Y aprovechamos, porque se tiene que ir, José Antonio Bermúdez de Castro, una pregunta que nos parece muy importante, la cuestión de la inviolabilidad del rey, que evidentemente el rey Juan Carlos I, cuando deje de serlo, deja de ser rey, por lo tanto deja de ser inviolable, que es una figura que a mí no me gusta, que está en la Constitución, pero algún tipo de aforamiento tendrá que tener. ¿Cómo se va a producir? ¿Va a haber un decreto? Bueno, yo no lo puedo, no lo sé en este momento. Sé que el Gobierno está trabajando para fijar, no sé si mirante un real decreto, una ley, o utilizar una de las leyes que actualmente están en trámite en el Congreso, para ver cuál es el tratamiento, los honores, la protección jurídica que se va a dar a don Juan Carlos I en el momento en que deje de ser rey de España. Pero ya se preparan querellas, ¿eh? Bueno. Lo ha dicho el propio Alberto Garzón. Bueno, bien, vale, bien. La habilidad del rey lo que ha establecido es que durante su reinado pues no puede ser objeto de, digamos, de querella por los actos que él realice. Aparte de que yo conozca, yo creo que ha realizado su función de una manera ejemplar. Es verdad que el rey no es un dios y por tanto es un ser humano. Y la perfección no es cualidad del ser humano de ninguno de nosotros, tampoco del rey. Por tanto, puede haber habido alguna sombra. Pero yo creo que es un reinado de luces que ha contribuido a nuestra democracia y ha hecho un gran servicio a los españoles, no solo aquí, en nuestro territorio, sino a nivel internacional. Y por tanto ha sido reconocido. Ayer mismo lo vimos, el cariño con los que en la Plaza de Toros de las Ventas, puesto en pie, pues todo el público le despedía y le reconocía esa labor. Bien, yo creo que esa... Pues, en todo caso que haya algún enajenado que se le ocurra. No puede ser como el rector de la tele. Sí, quiero decir una cosa. Una última cuestión. Porque se habla mucho de los privilegios, ¿no? De decir que un aforamiento... Bueno, el aforamiento es una garantía, pero no es una ventaja. Porque el aforamiento significa que ante cualquier circunstancia judicial que uno tenga o cualquier querella o demanda, quien la uno le juzga no es cualquier tribunal, sino el Tribunal Supremo. No solo un juez, sino un conjunto de jueces. Pero no olvidemos que eso supone que hay una única sentencia y que, por tanto, cualquier persona que esté aforada no tendría la posibilidad de un recurso ulterior ante otro tribunal. Por tanto, es más que una garantía... Solo si se vulneran garantías con derechos constitucionales. Es una garantía, sí, pero siempre todo el mundo tiene, además de eso, los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero no de toda la jurisdicción ordinaria. Bueno, es que se teman a muchos de sí. Y yo le invito a que lo abriamos otro día. Te quiero decir que no deja de ser una garantía de protección, igual que la inmunidad parlamentaria, para que ningún diputado pueda ser detenido, salvo en el caso del flagrante delito, y que no pueda cometer delito por las opiniones que vierten en sede parlamentaria. Es decir, esto forma parte también de nuestra tradición del constitucionalismo parlamentario. Ocurren muchos otros parlamentos del mundo y, por tanto, no creo que alguien pueda considerarlo como un privilegio. Respetando que alguien lo puede hacer, pero de mi punto de vista no lo es. Por eso el gran decreto tiene que ir más allá del aforamiento. Bien, probablemente, pero probablemente haya... Hablaba del tratamiento, los honoros, el protocolo, estas cuestiones que quizá... Y el blindaje jurídico. Porque en este momento está en blanco. Eso es una página de la historia que está por escribir. No hay nada de nada. Sí, había un real decreto con el año 81 que diferenciaba lo que era familia del rey, familia real. Pero yo creo que esto, en fin, hay que actualizarlo y parece que se está trabajando en ello. Bueno, pues José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Parlamentario Popular, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Porque hemos aclarado muchas cosas aquí en Más Claro Agua y seguiremos. Y estaremos muy atentos a lo que ocurra el miércoles, que a lo mejor le vemos a usted en ese pleno debatir. Pues encantado de haber estado con usted y con todos los contertulios. Muchas gracias. Y ahora os pido que veáis ayer al presidente del gobierno, al resto de los contertulios, lo que dijo sobre la política que estamos viviendo y la forma que habría que hacerla. Política grande, dijo. No, no se puede estar uno en la política pequeña. Veanlo. Quiero decir que el gobierno de España ha actuado con transparencia y con lealtad, informando a todos los grupos políticos que nadie ha sido ignorado ni preterido. Y a partir de ahí quiero señalar también que todo el mundo puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente en base a su historia, a su libertad, a su trayectoria, a sus propios intereses. Todo el mundo puede hacerlo. Lo único que me gustaría a mí es que en una ocasión como esta no hiciésemos política pequeña. Bueno, todo esto viene a cuenta de que Convergencia Unión se va a abstener. Fíjense ustedes, Convergencia Unión, que el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de España, del Congreso de los Diputados, sea un representante de Convergencia Unión, Josep Antón y Durán Lleida, cuando va afuera habla del Reino de España. Pues se van a abstener. Y fíjense ustedes, le ha respondido ya Artur Mas al presidente del gobierno. De hecho, que en Cataluña ellos hacen la política con mayúsculas, tan mayúsculas, mayúsculas, que coge y se va de viaje el día de la proclamación de Felipe VI. Veanlo. Yo tengo previsto desde hace muchos meses, más de seis, un viaje a Estados Unidos, con mucha gente que tiene que ir a este viaje de sectores económicos, empresariales, académicos, científicos, etc. Y que esto está todo montado en sus últimos detalles. Por tanto, no es fácil suspender un viaje así. No es fácil, no, que va. No se puede suspender. Hay cosas importantes y cosas que son menos importantes. A ver, no, eso que van a proclamar el aire de tu país, ¿no? Ah, no, pero como no es su país, supongo, ¿no? Que la cosa, como veis, porque, oye, que hay mucha intrahistoria en esto, porque hay una llamada de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. A Roma, sí. Estaba en Roma, en Durán Lleida, y le dicen, no va a haber ningún problema. No es que no tienes ni qué contármelo. ¿Y qué? Y mira el problema. Y después a Durán le dicen, ¿pero tú quién te crees que eres? El portavoz portará la voz de los que mandamos, que somos los que estamos aquí en Cataluña. Le hacen cambiar su propio acuerdo, vamos, lo que él había dicho, y que es lo que cualquiera que tenga sentido común, diría, es lo que deberían hacer. Porque yo quiero recordar que esta constitución que nos enseñaba aquí Bermúdez de Castro, es que no solo es que la votara Convergencia y Unión, es que ellos tuvieron un redactor de la constitución, Miquel Roca, es padre de la constitución, y todo lo que se firmó allí, parte de eso, es Miquel Roca. Entonces ellos han ido, o sea, se abstienen en algo, en una votación que emana de una constitución que ellos contribuyeron a hacer. Es una cosa tan absurda, tan de política oportunista, cortoplacista y miope, que vamos, a mí me parece... ¿Sabes lo que pasa, Esther? Que has puesto el ejemplo adecuado. Porque efectivamente, si Miquel Roca fuera ahora portavoz del grupo parlamentario de Convergencia y Unión, esto no hubiera pasado. Esto no hubiera ocurrido. Y el cambio que ha sufrido Convergencia, desde que la vieja guardia dejó paso a las nuevas generaciones, porque la vieja guardia no era independentista, y las nuevas generaciones, si lo son, el cambio ha sido enorme. Y aquí está clarísimamente expresado. O sea, es el papel que ha dejado de desempeñar Miquel Roca. Y nadie ha cubierto ese papel. Perdona, Miquel Roca ha tenido una deriva nacionalista también. No independentista. A B.C. le tuvo que parar los pies. Dudo que Miquel Roca se jure de la constitución y de los artículos que emanan de la constitución. Dudo mucho, no he oído yo nada de eso. En todo caso, lo que se escribe con mayúsculas... Lo que se escribe con mayúsculas, en todo caso, es de lealtad. Además, Artur Mas tiene toda la razón. Cataluña ha demostrado sobradamente que sabe hacer polémica con mayúsculas. En otras épocas. En esta, no. Están encantados con este asilo que está absolutamente perdida porque les está haciendo la campaña, están asumiendo el coste de toda esta deriva. Y, por supuesto, los republicanos, que son ellos, ven cómo el señor Durán Lleida, de ese tal antemoderado, ese hombre tan abierto y demás, vuelve a demostrar que no pinta nada. Y que solamente gobierna con el teléfono en la mano. Igual que, si recordáis, en mayo del 2010, en la votación de los recortes, si no me equivoco, de Zapatero, que estaba con el teléfono en la mano esperando que le dijeran... Bueno, esto en cuanto a Convergencia de Unión, porque ya el PNV dijo desde el minuto uno que se iba a extender. Ahora, la pregunta que yo os hago. ¿Está en riesgo el apoyo del Partido Socialista al futuro rey? Porque hay un mar de fondo, hay un lío montado dentro del PSOE. Alucinante. Sepan ustedes que O'Donnell Orza encabeza a un grupo de diputados, unos dicen que son 12, otros 18, bueno, un grupo de diputados que quieren que se les dé libertad de voto para votar lo que quieran, o no, o lo que quieran, o abstenerse, o lo que sea. Bueno, ya veríamos si todos se abstenerían. Pero que quieren, desde luego, no apoyar a la monarquía, otros quieren ya que haya referéndum, que se cambie el modelo de Estado. O sea, el lío es importante. Se puede decir que está en riesgo. Me gustaría que vierais lo que dijo ayer el presidente del gobierno sobre Alfredo Pérez Rubalcaba, que yo es la primera vez, o si no es la primera, es la primera por la puerta grande, que hace un elogio tan, o una serie de elogios tan directísimos, Mariano Rajoy sobre Alfredo Pérez Rubalcaba. Ya no. Serio, ejemplar y con sentido del Estado, y por tanto no tengo la más mínima duda sobre cuál va a ser la posición del PSOE en las próximas fechas. Bueno, no tiene ninguna duda, pero hay más de fondo. Hay problemas. Yo creo que esto conecta un poco con lo que... A ver, yo creo que aquí hay un gran peligro. Aquí es donde yo veía inoportuna la abdicación. A ver, ahora está habiendo una traslación. O sea, a mucha gente le están temblando los pies, le está entrando frío. O sea, están teniendo miedo de ser normales, de ser constitucionales, de ser demócratas, de ser de izquierdas con normalidad. Y entonces parece que hay una serie de gente que se apunta al carro del extremismo, barato, además, y absolutamente frívolo. Yo creo que a toda esta gente esto les va a pasar facturas. Igual que creo que CIU va a acabar como la OCDE, y va a acabar como la OCDE por su deriva soberanista, que aparte de soberanista es estúpida, porque les ha puesto a los pies los callos de Esquerra Republicana. Creo que todos estos sectores del PSOE y de la izquierda, digamos, tradicionalmente sólida, ilustrada, que se están dejando llevar por... Bueno, creo que... Espero que no llegue esto a ningún lado, pero que es que esto lo van a pagar en las urnas, porque nunca van a poder chillar más fuerte que Pablo Iglesias y que los de Podemos, y lo que hacen es desplazarse, no ya del centro, sino del sentido común, de lo que la gente realmente quiere, de lo que la gente realmente busca, más allá de un momento febril de exaltación. Hombre, hay una cosa, evidentemente, pues bueno, estos movimientos sí que son preocupantes, pero luego hay una cosa importante, y el señor presidente del gobierno, el señor Rajoy hace bien en ponerlo en valor, no solo Rubalcaba, ¿no? Porque Rubalcaba reconoce ese alma republicano, pero lo que te está diciendo es que con lo que estamos nosotros, lo deja muy claro, es con el pacto constitucional, que es el que establece la monarquía parlamentaria. Es importante también lo que ha dicho Susana Díaz, estamos con la Constitución, el Partido Socialista está con la Constitución, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, bueno, parece que algún movimiento, eso, minoritario, y no podemos descartar a lo mejor que haya alguna ruptura de voto, pero yo creo que va a ser minoritario. Hoy salía la noticia de que Rubalcaba pedía ayuda a Felipe González y a Zapatero para aplacar la revuelta antimonárquica en el PSOE, y es cuando ha salido Susana Díaz, también respaldando la postura. Zapatero antes de ayer, Felipe González... Pero ya estaba, vamos, la noticia es de esta mañana... Pero vamos, ellos dan carta de naturaleza la preocupación con eso que estás tú con nosotros. Pero nos está llamando por teléfono, nos están pidiendo ayuda a los exministros a estos efectos de frenar ese debate republicano. Claro, el riesgo de que haya disidentes es tan grande, pocos, pero el riesgo es grande, que yo he podido confirmar esta mañana que la portavoz Soraya Rodríguez ya está avisando al personal que tenga la intención de abstenerse o de votar en contra que serán expulsados del Grupo Parlamentario Socialista. O sea, que el riesgo existe. ¿Serán expulsados? Del grupo, entonces tendría que pasar a no adscritos. Por tanto, otra cosa es que al final se tranquilice, pero que a día de hoy hay riesgo de que algunos, no muchos, pero que algunos discrepen de la posición de Alfredo Pérez Rubalcaba, es evidente. Y luego hay otra cosa más que quería también explicar. Esta mañana un dirigente del Partido Socialista me decía es que hay ira contra Rubalcaba. ¿Pero por qué hay ira? Porque creen que él tenía que haber dicho ahora vamos a apoyar el pacto, seguir apoyando el pacto constitucional, pero luego pondremos en revisión el tema. Y esa segunda parte, Rubalcaba, ni la ha dicho ni la piensa decir. Dice, pues ya os espabillaréis que yo me voy. Pero esta segunda parte que el Partido Socialista, seguramente, Ana, tú decías que puede ser un riesgo y que Podemos puede ocupar su espacio, además. Pero esto sí que se puede plantear inmediatamente después. Bueno, pues a un error carrafal. Vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Oye, se ha producido una noticia que era esperada, pero que es importantísima. El Banco Central Europeo baja los tipos al 0,15. Estamos hablando del mínimo histórico. Es el tipo más bajo en la historia del euro y pone por primera vez interés negativo, menos 0,10 en la tasa de depósitos. Es decir, cobrará a los bancos por depositar dinero. Aquí la finalidad es que esos bancos que reciben el dinero lo drenen y hagan que ese dinero llegue a las pequeñas empresas. La capacidad de recibir crédito de las empresas españolas me parece que está en 4 de cada 100, frente a que en Alemania es 1 de cada 4. Creo que es así la proporción. Es un disparate. Aquí, en España y en otros países que lo estamos pasando mal, no hay crédito para nada a las pequeñas empresas y esto son decisiones para espabilar a los bancos. Se ha pasado de las palabras a los hechos, porque ya venían anunciando que íbamos a ir a medidas no convencionales y al final se han dado cuenta que para reactivar la economía hacía falta, porque si no los bancos, claro, se guardaban el dinero de esta manera, si te sale caro, pues a lo mejor empiezas a transformar el dinero que tienes, lo transformas en créditos, que es lo que está necesitando la economía. Bueno, yo creo que es lo que está haciendo.